Buen día, buen día, buen día, buenas tardes. Estamos 10.40 de la mañana aproximadamente, el día sábado. Bien, hoy les traigo un video para hablarles de algo muy importante que es el trabajo de campo. ¿Qué significa trabajo de campo? Salir al terreno. ¿Qué significa salir al terreno? Salir, en este caso, al bosque, al monte. ¿Sí? ¿Por qué les quería mostrar esto? Porque mi trabajo, siempre yo hablo de mí, no del resto, ni de otro brujo, ni de cómo tendría que hacer. Porque cada uno, cada persona tenemos nuestras razones. Y en este caso sé que no soy dueño de la verdad, pero les quiero mostrar esto, de lo que yo hago. No todos los trabajos espirituales e inclusive los que me encargan, nacen y se hacen y se finalizan dentro de un santuario o dentro quizás de un campo santo, de un cementerio. También está esto que están viendo, que detrás estoy en un monte, en una maleza, en una mata, como la quieran llamar. Bien, que era donde trabajaban los antiguos brujos, los africanos, bueno, que trabajan mucho y se trabaja con la naturaleza. Es lo que yo hago, trabajar con la naturaleza. Tengo muchos, gracias a mi santo, gracias a nuestro santo, mucho, mucho trabajo. En lo cual hoy lo voy a estar plasmando aquí, ¿sí? Donde ustedes ven, en el monte, en el bosque, donde se trabajan con diferentes tipos de árboles, con diferentes tipos de hojas, raíces. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque la gente que me encarga el trabajo, tienen que ver, ¿sí? Que cuando yo les hablo de Campo Santo, Calunga, etcétera, como la quieran llamar, cuando les digo, bueno, hay que hacer tal cosa en la naturaleza, me estoy refiriendo a esto. Entonces, quiero que lo vean hoy sábado, no estoy en mi casa tomando mate tranquilamente, sino que me levanté temprano, agarré todas las cosas y a trabajar, ¿sí? A trabajar. Entonces, las personas que en la semana me han encargado trabajo, se lo he estado haciendo porque... A ver, esto es algo muy serio, o sea, hay cosas que se hacen dentro del santuario y donde se dejan, donde hay trabajos que nacen acá, ¿sí? Hay trabajos que se dejan acá, ¿sí? A la madre naturaleza. Entonces, yo quería mostrarles esto. Hoy sábado, a ver, no tengo el reloj por ahí, bueno, casi 11 de la mañana, en donde estoy, en donde estoy, ¿sí? Así que, bueno, vamos a realizar trabajos espirituales, lógicamente, pidiendo a la madre naturaleza, y de paso me voy a realizar una descarga personal, que es, ni más ni menos, abrazando a uno de estos árboles y pidiéndoles, ¿sí? A los espíritus, porque todo árbol tiene su espíritu, ¿eh? De que me descargue, ¿sí? Que me renueve las energías. Hagan eso, si tienen un patio, en la placita del barrio, abracen un árbol, ¿sí? Y pídanle al espíritu del árbol que los descargue, que renueven esas energías, ¿sí? Lo que va a hacer ese espíritu de ese árbol es tomar, tomar, ¿sí? Todo lo sucio, lo malo espiritualmente, la basura espiritual, digamos, y lo va a renovar, ¿sí? Lo va a convertir en energías positivas para seguir, para seguir adelante, para sanar, para que se abran los caminos, ¿sí? Miren qué importante, miren qué importante esto que tengo detrás mío y se lo estoy mostrando, ¿ven? No es, ojo, miren, no es montaje, nada, miren. No es montaje, no, no, nada, 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 nada. Es real, ¿sí? Comuníquense conmigo al 11, 26, 28, 36, 11. 11, 26, 28, 36, 11, más 54 si están fuera de la Argentina. Les mando muchas, muchas, pero muchas bendiciones. Y vamos a hacer una oración, la oración del santo, la oración de San la Muerte, la de siempre, pero que es muy poderosa. Pero les voy a invitar a algo, cuando vaya recitando esa oración, ponga la mano en la pantalla de su celular, en donde me estén viendo, de la computadora, el televisor, en donde ustedes me estén viendo, ponga y pidan. Es una oración, como siempre les digo, muy, muy poderosa. Háganlo con sentimiento, sí. Háganlo con todo el sentimiento y los milagros se van a producir. Sanación, se le van a abrir los caminos, vas a conseguir trabajo, los caminos del amor se van a recomponer. Pero háganlo, háganlo. Y dice así, Señor San la Muerte, espíritu esquelético, poderosísimo y fuerte, por demás como un Sansón en tu majestad, indispensable en el momento de peligro, yo te invoco seguro de tu bondad. Ruega a Dios Todopoderoso de concederme todo lo que te pida. Que se arrepienta por toda su vida al que daño o mal de ojo me hizo, y que se le vuelva contra él enseguida. Para aquel que en amor me engaña, pido que le hagas volver a mí. Y si desoye tu voz extraña, buen espíritu de la muerte, hazle sentir el poder de tu guadaña. En el juego y en los negocios, mi abogado te nombro como el mejor. Y todo aquel que contra mí se viene, hazlo perdedor. Oh Señor de la buena muerte, mi ángel protector. Amén. Nos estamos viendo en un próximo capítulo, en un próximo video, ¿sí? Así que bueno, muchas, muchas bendiciones y feliz sábado. Chau, chau.